¡Ey! ¡Llegamos! ¡Ey! ¡Y estamos aquí! ¡Y en el grupo! ¡Sú! ¡Para Primo! Solo, sin tu amor, perdido en el coro Lloro, tu traición Las promesas que hiciste en vientos de las velas ¡Partieron! Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Guave la cintura, morena! ¡Guave la cadena, mi amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El grupo! ¡Súmbale, súmbale! ¡Súmbale, primo! Solo, sin tu amor, perdido en el coro Lloro, tu traición Las labiosas que hiciste en vientos de las velas Me emborracharé, me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama ¡Ah!